Es que el pululo, el pululo tiene una gran vitamina, el animalito, no es cualquiera. No, si trae vitamina, le paso a la de aquel cuando nos echó el coctel. Mira, es el coctel, ¿a qué? No lo vamos a señalar para nosotros. No mencionemos nombres, porque... Ay, amaneció dormido. Un saludo para el amigo Manuel Amaya, que de ahí de parte de nosotros a yo le manda saludos Rutilio a él. El amigo Rutilio se comunicó conmigo y me dijo que le diera saludos a Manuel Amaya. Entonces saluditos también para el amigo Rutilio. Y hablando de saluditos, un saludito ahí para el amigo Elmer de Nilsson hasta Nueva York. Saluditos, saluditos. ¿Sabe quién es? El que dijeron ustedes que se parecía. Ah, el chamacón aquel que andaba en aquel foto. Dijeron que se parecía a él, ustedes que lo pusieron ahí en el grupo. Sí, te escribe, te escribe él. Ah, saludos, sí se parece, se parece bastante. Sí, aquí de acá estábamos haciendo las últimas escenas de la película de la máscara. Así que por ahí está, me dijo que residía él en Nueva York, Estados Unidos, ¿verdad? Ahí lo estamos saludando, el amigo Elmer. Ay, ya te gustaron mis ojos, hermano. Y yo sigamos aquí con los procedimientos de los papelitos. No, hombre. No, le dije. ¿Cómo van esos pelitos? Estos cabellitos, uno, dos, cuatro, se me han carrujado aquí donde me en medio, me tocó la llama y le pego el jalón al brazo. Está bien, está bien. Ya, ya he preparado la salsita. Ya. No trajo lo que le dije. Vaya David. ¿Dónde está? Ahí no hay refri. Ahí abajo el comale. Ahí está la salsita. Ahí abajo el comale. Yo, yo no entiendo eso, ustedes que cuecen los tomates, los muestros, los licuen y después los vuelven a alber. ¿Por qué razón? Porque de ahí se le ha hecho un sabor. Digamos. No, que yo en mi criterio fue que yo lo hiciera licuado y crudo. De ahí ya se cociera por las demás cosas que le van a... Yo así pensaba. Pero... No, pero ellos ahí... Pero sí se podría hacer así. Pero así es. Se coerlo en crudo y cocerlo. Nunca lo han hecho. Pero ahí trabaja viendo la licuadora como ya está más aguadita. Si no, aquel día la Diana estaba haciendo pupusa, pues. Y yo en crudo los iba a licuar. Me estronaba la carita de su madre. Mi padre. Mi padre. Mi padre. Mi padre. Mi padre. Mi padre. La Andrea no alcanza? Yo no alcanzo. Es más pequeño que la Andrea. Pero no es porque esté alto el pollatón, sino porque... Es para agarrar los caballitos, ¿quiere ver? Sí. Ah, sí. Me manda por la cabeza. No, no es eso. No, yo salía a mi papá. Está más grande la madre. Ya salíamos a mi papá. A ver, mirámoslo. Pero eso se licuó ya cuando están helados los tonos. Sí, caliente no se puede. No se puede. No se puede. No se puede. Si tocadito lo llevo. Sí. Pero eso tiene que cocer y ponerse a enfriar para poder licuar. Ajá. Pero es algo muy riquísimo. Los pasteles con pollo son buenísimos. Sí, son ricos. Sí. Sabrosos. No, 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 no. ¿Cuál es la pupusa? ¿Cuál es la pupusa? Ay, qué lindo. Pupusas de pollo. Ay, sabor. Son buenas. También las de camarón. Yo a mí las pupusas que siempre pido cuando así... ¿De ajo? ¿De ajo? Ajillo. Son tres tipos que me gustan. De frijol con queso, que es la normal. La de ajo y la de mora. De ahí, de otras no mucho. Las de pollo no mucho. Sí, pero me gustan más las de mora. Y las de ajo. Me gustan más las de ayote que las de mora. Es diferente, Lucas. Me gustan las de ayote, las de mora, las pupusas locas. Y las otras que me gustan... Las que no mucho me gustan son las de chicharrón. Esas no me gustan tampoco. Las que hacen de... Las pupusas, muchachas. Las que más poniéndome a escoger las pupusas con queso. De la trillote. Ahorita este Dalia va a ir a comprar unas cositas por ahí. ¿Ella? No, Dalia. Por eso no va a ir a ahorita. Sí, sí, la tienda ahí está como a un minuto. Sí. Otra cosa también que las pupusas que son ricas son las que hacen del pescado del río. Sí. De chipolos, pavo. De chacarín. De chacarín. Sí, es cierto. Nosotros la vez pasada fuimos a pescar y solo se aliñaron, ¿verdad, Mari? Sí, ¿eh? Se aliñaron y este... La muchacha que sale está doliendo la cabeza. Ajá. Y se aliñaron y se dejaron así con sal y para el siguiente día se al hacer las pupusas. Ajá. Y resulta de que si tienen agarrado un cierto zumito ahí ya no se pudieron comerla. Ajá. Ajá. Si es que eso quieren comerla. Si necesitaban más sal, por lo menos. Si lo salamos. Si se les echó sal, pero como... Pero quizás no necesitaban. Acuérdense que desde las noches... Pero fíjense que... Nosotros más antes vendió el... Este... Este... Los pululos. Sí. Nosotros íbamos a pescar. Y solo veníamos. Mi mamá lavaba los pescados y los ponía con sal y los asoleaba. Y siempre pasaba lo que dice Benja. Ajá. Que le echaban un zumito. Entonces... Y va, pero mucho tiempo pagamos así. Cuando este... Yo... Me traje a la Diana. Le dijo que... No se lavan. Se salan así. Porque... Ellos vienen del agua... Casi que hay agua salada. Vienen aquí. Donde le echas agua de esta. Y lo salas. Ya... Siempre pasaba eso. Entonces... Ellos si los lavas. Tienes que lavarlos. Con echarle sal a la... Agua. Para que esta... Saladita. Y los lavas y ya. No vas a no botarle la sal que ellos traen. Donde se lavan con agua dulce. Es que... Pasa eso. Las pupusas. Las pupusas. Pero las pupusas de... De chimbolos son riquísimas. Si. Como decir. Se van a agarrar. Y se pueden guardar. Eh... Con hielo también. Si. Pero no seco. Con hielo. No. Pescado seco. No. Pescado seco con hielo. Pero también se pueden dejar así. Salado. No. Pero... Pero... Pero yo le digo. Este pescadito de aquí. Del rillito este. No se arruina. No. Ah. Es que tenia que dejarlos con bastante sal. Ah. Bastante. Suficiente. De sal. Porque... Prácticamente lo curten la sal. Ajá. Ajá. No. La... 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 En la mañana. Rallió unos. Y los saló para... Para... Para ponerlos a... A solear. Y... Ya estaban bien sequitos. Ricos. A comer con frijoles. Mmmmm. De veras saludos a todos los amigos. que le encanta comer frijoles allí no cabe la diana y a usted a ustedes les gusta comer frijoles y a usted no pero en el personal si le gusta comer es que por aquí tenemos que una cierta persona que no le gusta es como comérselo con queso recién hechito calientitos son son buenos pero ahorita no se ven verdad esos frijoles a donde podríamos conseguir para hacer frijoles micas yo creo que aquí cae el embarcadero no se ven frijoles micas nuevos es que riegan jose con una cuanta brillo con pongo aquella señora que vende pupusas de queso con loroco ahorita tiene una buena frijolera solo porque le echa hojitas a la masa de loroco pupusas de loroco y las chilipucas le gustan si pero pocos y hay otras como se llaman los otros ven ayeko es la chilipuca no que es ayeko como la alberja guisada no se como que mas le echan es buena buena a mi me gusta guisada así como se ven guisaditas la alberja con hueso atún hay otra 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 que parece la alberja es la la me acuerdo como me dijo pero que bien ay pero a la alberja le hacen el fello y supuestamente contiene bastante vitamina papá y papá tiene un palo allá arriba pero no echa mucho porque esta algo debajo de sombra la alberja me gusta bien aguaste pero esa que dice este Kike que solo hay el es cliente famoso de ella ah de la de la le compra pupusas de queso con loroco invierno verano es que como ella me contó a mi que tiene un regalillo contó a mi invierno y verano ella tiene cosas hechas pues de loroco así entonces ella re busca y van a alajarse la señora saludo a todos los amigos que en algún tiempo vendieron este pupusas en los buses o vendieron dulces en los buses o cualquier cosa yo admiro sus talentos no cualquiera lo hace tu le dices a un busi para vender dulces a vender de agua de coco porque hay chamac nosotros allá区 andan como dijera usted , mexican si le subiera a vender agua de coco Agua y coco Agua y coco, eladita le doy No, pero ellos siempre dicen amor Vamos que te diga amor Bueno, nos vemos en el próximo